Hoy hay que decirles del Rancho Garibaldi, que siempre está de moda, ahora es viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes, los días lunes, desde tempranito el bailongo se arma en Rancho Garibaldi, que es el salón que está de moda en Costa Rica, donde usted puede ir a disfrutar y pasarla bastante bien en Desamparados.